Qué barro, lo que Marianita está... ¿Sabés qué? Ha jugado con mi amor y con mi corazón. Está bien. Por eso yo me inclino hacia otra familia. ¡Uy! Y acá, en el piso, está el futuro de mi familia. ¡Uy! ¿Bien? Aquí, el hermano con el que vamos a ir a jugar al fútbol. El cuñado, el cuñado. Mi cuñado. ¿Cuñado? Vamos a hablar, vamos a ver quién hace el asado el domingo. ¡Uy! Señores, la primera nota aquí en el programa, entonces, vamos con el seguimiento, Marianita. Con ustedes. Esto es Granados Epitámonos, ya empezamos. ¿Por dónde se entra al hospital? Perdón, pero, momento, momento. ¿Nos pueden llevar, por favor? Esto fue un milagro. Vamos a saludar al presidente Correa. Aquí está Lupe, que nos quiere saludar. ¿Cómo le vas? Me hace un enorme, señor presidente. ¿Es su tipo? ¿Ah? ¿Es su tipo? Sí, tipo de espanto, un momento. No puedo conocer a su secretaria, Marianas, que está soltera. ¡Querita! Si no, en todo el rato, nos vamos a quedar. Causa Nacionales. Sí, Marianas, por favor, te doy la rosa y me voy. Ahí está, Marianita, ignorándome. Me das tu ping, pero, por favor, te lo pido. Dame tu ping. ¿Me pasás el ping de Marianas? Es difícil, es una mina jodida. Nos vemos en Quito con Guayaquil. Donde vos quieras. Yo viajo. Mirá lo que es, ¿eh? Ahora vas a ver. Abrilo. El pichama de Belés que le regalábamos. Sí, es el trailer, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos. Qué lindo, pibe, Marianita, ¿eh? Ojo, ¿eh? La segunda vez. Pablo Granados, 45 años. Cocino muy bien, buen partido. Si ella llega tarde, por las noches, tanto a trabajar con el presidente, yo lo puedo esperar con un plato de comida caliente, con la cama caliente. Le traje una pata de pavo también, para si quiere comer. Porque yo sé que ella no para nunca, ¿no? Porque está siempre trabajando. ¿Vos me podrías dar el ping de Marianita? Marianita sabía que yo te podía estar dando el ping y me ha mandado incautar el celular. Mirá. Toda la tarde, esperando que saliera. Y ahora van a ver qué se hace de noche. Y yo, el boludo de la camisa negra, esperando que salga. Mirá, estás. A tristeza. Se hizo de noche. Ahí sale el presidente. Ahí salió. Se fue. Marianita, Marianita. ¿Está Marianita ahí en ese auto? ¿Está Marianita? La secretaria del presidente. Marianita, ya se fue, señor presidente. Totalmente ignorado. Siempre me agarro de alguien, ¿no? Estoy aquí. Y aquí me quedo, con mi camisa negra bajo el sol. ¿Nos atenderá o no nos atenderá? Pero yo voy a buscar a Marianita, la secretaria del presidente que me está esperando. La tercera vez que la iba a ver, ¿eh? Toda la tarde estuve ahí. Sí. Paseando, esperando. Mirá una mano. Para ver si veo al... A Marianita. Mariana. Mirá el señor. Pobrecito. 74. Marianita. Ahí te dejó quitado. Me dejó abandonado, ¿eh? Ahí te dejó quitado. Uy, te cogieron. Me metió el pulgar entero, ¿eh? No está. Mirá. Buena mano, tres, ¿eh? Gracias. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahora sí. Las flores para Marianita. Ahí está. Miren atrás a Marianita, miren. Por favor, no me esquives, Marianita. Miren, se va por allá atrás. Va con la colita. Te voy a dejar a vos. Este es el disco anterior y este es para Marianita. Por favor, llévala. Esto fue esta semana. Yo sé que vos podés hacerlo. Ya está el medio derretido, pero por favor, llévalo. Mariana, ¿dónde estás? Bueno, entonces que la lleve alguien de seguridad. Llévala vos, por favor. Ponelas en agua pelado, por favor. Sí, sí. Ay, lo coloqué. Ay, Fanta. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No grabes esto, mi marita lo va a ver. Por favor. ¿Todo bien? Todo bien. ¿De qué medio sos? No, 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 no. ¿De qué medio sos? Me cagaron, me he quedado con una flor, ¿eh? Señor presidente, me devuelve las flores. Vamos a una pausa. Estos son los oficiantes. ¿Qué hacen posible ganados en pijama?